TV Más Informa Escuela María Teresa del Canto de Gatemu también organizó actividad con sus profesores para celebrar el Día del Niño. Los alumnos jugaron con juegos inflables y también tuvieron la oportunidad de disfrutar de un lindo show preparado por los docentes. Los alumnos jugaron con sus profesores para celebrar el Día del Niño. Los alumnos jugaron con sus profesores para celebrar el Día del Niño. De verdad es parlantina, es aún un montón de cuentos Escucho de la vecina, pone cara a ver Pero esta creadora, mi fundiera sabe todo Como una grabadora Yo llegué a la globo, me dijo cosa Quiero volver a vivir, voy a vivir Solo a mí, solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí, solo a mí Y con su pie, que va a hacerse vivir conmigo Un signo de la obra, que va a ser feliz Y con su pie, que va a ser feliz Y con su pie, que va a ser feliz Con la mano me dará, y una vuelta Hay que dar contacto y posee que golpea Y de la pieza para verla Tu pueblo es un gran, tu pueblo va a quedar Y con su pie, tu pueblo va a quedar Y con su pie, tu pueblo va a quedar Y con su pie, quítame tu pie Y con su pie, que va a ser feliz Y con su pie, que va a poder vivir Más que todo, el show que hicieron Porque participaron hartos personajes ¿Cuál más te gustó? Los juegos inflables Porque es primera vez que yo vengo acá al colegio Y hay juegos inflables ¿En qué curso vas? Tercero A Y de los personajes aquí que actuaron ¿Cuál te gustaba más? A Violeta Porque Se sabía la coreografía Y hacía todo bien Yo que estoy llegando recién ahora A este colegio Me doy cuenta Que hay un buen grupo de profesoras Jóvenes Y las no tan jóvenes también Muy buenas, muy creativas Especiales cada una Y obviamente se sacan la mugre Dedicada a sus niños Los adoptan como hijos Trabajan duramente Se preparan día a día Así que yo, que soy mayor Me estoy nutriendo Principalmente de las profesoras jóvenes Y con las que son de mi edad Compartimos la experiencia TV Más Informa